Tengo una novia que predice su dolor, un poco rara habla con el masaya Sarah Winchester, en pesadillas hacemos siempre el amor Cena con invitados que no veo yo Sarah Winchester, herencia familiar, no importan los demás Tienes escaleras que no tienen un final, puertas que abres y que no puedes pasar Sarah Winchester, monta reuniones, sus amigas están mal Son como ella, ven muertos en el lugar Sarah Winchester Voy a hacer un sacrificio A coger ese cuchillo Y en cuarto milenio Nuestra historia contarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!